En noviembre de 2024, podría cambiar de partido la presidencia de Estados Unidos y la situación de los migrantes cubanos que no se han regularizado también podría estar en riesgo. Y soy I-220A. Soy I-220A. Soy I-220A. Para pedir que nosotros los I-220A se nos escuchen. Humildemente pidiendo un ajuste de estatus. El concepto de carga pública ha cobrado relevancia en este contexto. En el pasado, la administración Trump propuso medidas más estrictas para determinar quiénes pueden ser considerados una carga pública, lo que afectaría directamente a los inmigrantes que utilizan beneficios del gobierno como Medicaid. Pero, ¿cómo evitar ser considerado una posible carga pública y qué relación tiene con los seguros médicos? Si eres cubano, no regularizado en Estados Unidos, familiar o amigo de uno, mira y compártelo este video que te decimos cómo sortear este posible cambio. Varios estudios revelan que la inmigración es una de las principales preocupaciones de los estadounidenses. La gestión de la frontera sur, la llamada crisis migratoria y la integración de los inmigrantes en la sociedad, han cobrado protagonismo en este ciclo electoral, tanto en las campañas de los principales candidatos presidenciales como en las encuestas a los votantes. Los votantes tienen una opción binaria en esta elección. ¿Quieren volver a las políticas más estrictas de control de fronteras y control de inmigración que vieron bajo la administración Trump? ¿O están contentos con el status quo bajo la administración Biden? Según un análisis de la consultora Gallup, este ha sido el tema más mencionado entre los que han generado polarización política en los últimos 25 años, con un 27% de los encuestados considerándolo el problema más importante que enfrenta Estados Unidos. Ese antecedente ha generado preocupación entre los inmigrantes, ya que recibir asistencia pública podría complicar su proceso de regularización. El Medicaid es una ayuda financiera que se otorga al 100%, o sea, vas a obtener un seguro médico gratuito. Y por este sentido, sí puede ser considerado carga pública en un futuro. ¿Y por qué estoy hablando de un futuro? Porque recordemos que con la anterior administración republicana, en el caso de Donald Trump, existió este concepto y las personas que estaban en proceso migratorio no debían recibir ayudas del gobierno porque era tomado entonces como carga pública y esta carga pública les podía afectar el estatus migratorio. En 1999, los funcionarios de inmigración publicaron una serie de normas que establecieron criterios para determinar la carga pública. Esas directrices identificaron inicialmente dos tipos de ayuda gubernamental como señales de que una persona podía convertirse en una carga financiera. Por un lado, se habla de beneficios en efectivo y por otro, de atención institucional a largo plazo. En 2019, la administración del presidente Trump introdujo una nueva regla que amplió significativamente la lista de programas que los funcionarios podían considerar como indicativos de carga pública. Esta nueva lista incluía Medicaid, cupones de alimentos, vales de vivienda, programas nutricionales y otras formas de asistencia pública. A pesar de su introducción, la nueva regla enfrentó desafíos legales que impidieron su implementación completa durante la administración Trump, salvo por un breve periodo de tiempo. Posteriormente, el presidente Biden revocó formalmente la norma de Trump unos meses después de asumir el cargo. En un nuevo contexto electoral, el miedo a ser considerado una carga pública acompaña a quienes no han logrado una regularización en el país. Te cuento qué sucedió. El 24 de febrero de 2020 entró en vigor una regla de carga pública según la cual el Departamento de Seguridad Nacional determinaba si un extranjero podía cambiar su estatus migratorio en Estados Unidos basándose en la probabilidad de que se convirtiera en una carga pública en el futuro. Los empleados del gobierno federal tenían el poder de determinar si una persona era inadmisible e inelegible para un beneficio migratorio como una visa, una extensión de estadía o una residencia legal permanente si se demostraba que había recibido beneficios públicos por encima del límite establecido. En ese momento, la administración del presidente Donald Trump anunció un reglamento para limitar la entrada y permanencia de inmigrantes legales en Estados Unidos, afectando algunas reclamaciones familiares de nacionales cubanos. La medida no fue favorable en los casos de personas que habían ingresado con reclamaciones familiares directas o visas de noviazgo. Cuando no se sabe qué puede suceder, un experto en temas de seguros recomienda acudir al Obamacare, que no es una aseguradora de salud pública, sino un mercado de seguros médicos gestionado por el gobierno y que no se ha considerado nunca acreedor de una carga pública. Por eso, nuestra recomendación es que las personas que están en un proceso migratorio reciban el Obamacare y en este caso no reciban el Medicaid. La ley de cuidado de salud asequible permitió que millones de personas que antes no podían pagar un plan médico privado ahora lo hagan gracias a los subsidios que reciben por esa vía. Con el Obamacare tú lo que haces es obtener un subsidio, una ayuda financiera, a partir del ingreso que tú declaras. Entonces, esta ayuda financiera funciona como un crédito fiscal. Si tú declaras un ingreso real, que hay una correspondencia entre el ingreso declarado en el seguro médico y el que tienes posteriormente en los taxes, no tienes que devolver ese crédito fiscal. Si por el contrario te equivocas y declaras un ingreso menor al real en el seguro médico, pues vas a obtener una ayuda financiera mayor a la que te corresponde. Y entonces, esta ayuda financiera que recibiste de más, debes devolverla después en los taxes. Según la ley, los ciudadanos estadounidenses, los nacionalizados y otras personas que están legalmente en el país y no están recluidos en la cárcel o prisión, pueden inscribirse en un plan de salud a través del mercado de seguros. Esto incluye a residentes, asilados, refugiados y personas con estatus de protección temporal, aunque pueden aplicarse algunos criterios adicionales. Otro de los requisitos es que no se puede tener una cobertura médica, aparte de la que se está solicitando. Los inmigrantes cuando llegan al país y alcanzan un estatus migratorio legal, puede ser la visa I-220A, puede ser el parol humanitario, o sea, cualquiera de las opciones que están abundando en este momento, tienen diferentes opciones de cobertura médica. La más frecuente es el ObamaCare, la ley de salud asequible. Y desde mi punto de vista, la que más yo recomiendo a todas las personas. ¿Por qué? Porque aquí no vas a tener ningún problema legal, ningún problema futuro de posible carga pública, que se puede establecer con una administración republicana. Varios estudios revelan que la prevalencia del ObamaCare en el sur de la Florida se debe a un conjunto de circunstancias entre las que se encuentra el índice elevado de población migrante. Es precisamente la Florida el estado con mayor número de inscripciones. De modo general, en enero de 2024, más de 20 millones de personas se habían apuntado a los planes de seguros sanitarios introducidos por la administración de Barack Obama, una cifra récord que supera ampliamente los 16 millones de registros del periodo anterior. Además, 3.7 millones de los que se han inscrito en los planes de 2024 son nuevos afiliados, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Por ejemplo, una persona joven de 40 años de edad puede estar pagando un promedio por encima de 400 dólares mensuales por un plan de salud, que por supuesto está siendo pagado desde su bolsillo. Y esto, pagar 400 dólares mensuales, no equivale a que tengas la mejor cobertura, porque vas a tener deducibles, vas a tener un máximo gasto de bolsillo alto, vas a tener coaseguros, vas a tener co-pagos. Lo más recomendable para las personas que son de clase media y de clase baja es que apliquen a la ley de salud asequible, donde van a recibir un subsidio del gobierno, y este mismo seguro privado, que te cuesta más de 400 dólares si lo pagas de tu bolsillo, con la ayuda financiera del gobierno puede salirte muy económico. Por otro lado, el Obamacare establece que las aseguradoras no pueden rechazar la cobertura médica por motivos de género o por una enfermedad preexistente. Además, la cobertura no tiene límites anuales ni de por vida y los adultos jóvenes pueden permanecer en el plan de seguro de su familia hasta los 26 años. Si eres una persona que tiene enfermedades preexistentes, podemos hablar del cáncer, podemos hablar de la diabetes, de la presión alta, o sea, de cualquier problema que tú tengas, podemos recordarte que la ley de salud asequible obliga a las compañías aseguradoras a protegerte, aun cuando tú tengas estas enfermedades. Para hacer las inscripciones de Obamacare, se debe llamar al mercado de seguros médicos, consultar la página digital CuidadoDeSalud.gov o llamar a una agencia de seguros calificada, ya que recibir un subsidio incorrecto puede ser un gran problema, así como no saber cuáles son los beneficios que otorga cada póliza. Algunas agencias de seguros y algunos agentes de seguros que diríamos que son deshonestos y que hacen una declaración incorrecta, indebida de los ingresos en la póliza sin el consentimiento del cliente. Y entonces, en este caso, el cliente, sin saberlo, está recibiendo un crédito, está recibiendo un subsidio de más de parte del gobierno y por esto después en los taxes deben devolver parte de este crédito y muchas veces le echan la culpa a la ley, muchas veces le echan la culpa al gobierno, a la IARES, a lo Obamacare, cuando en realidad es el mismo agente de seguros que le puso una póliza barata, un seguro médico económico, omitiendo ingresos al cliente. El equipo de Dulcinea Insurance ofrece asesoría gratuita y responde a las principales dudas de los solicitantes en español. Cuando algún cliente llega a Dulcinea Insurance buscando asesoría sobre los seguros médicos, por supuesto, siempre tenemos que hacerle una serie de preguntas, una serie de interrogantes. Preguntas que tienen que ver con la localidad donde vive, preguntas que tienen que ver con los medicamentos que consume, si el ingreso que tiene es bajo, tal vez lo más recomendable sea que aplique a la ley de salud asequible más conocida como el Obamacare, porque con esto puedo tener un seguro médico económico. Por el contrario, si no tiene un estatus migratorio legal, si todavía no tiene sus papeles en orden, tal vez lo más recomendable sea que tenga un plan de descuento médico, que tenemos una serie de planes de descuento médico que sin dudas pueden ayudar a estas personas bien documentadas. Independientemente de quién gane en las próximas elecciones, los expertos coinciden en que las primeras acciones relacionadas con la inmigración deben llegar al Congreso para lidiar con los procesos en la frontera y asignar recursos a las agencias que administran esa área. Mientras no se define el futuro presidencial, muchos migrantes siguen apostando por el Obamacare. Si tienes alguna duda, comenta esta publicación para responderte y comparte el video a otras personas que puedan necesitar también esta información.